¿Qué tal amantes del horror? El día de hoy vengo a hablarles de... Secuela directa de Abiertos al Amanecer 1, aunque más bien vendría siendo una precuela, debido a que aparece un personaje que había muerto en la primera. Secuela que ya no sería dirigida por Robert Rodriguez ni escrita por Quentin Tarantino, aunque sí serían los productores. En cambio, fue dirigida y escrita por Scott Spiegel, guionista de Evil 2, lo cual garantizaría una digna secuela, eso lo averiguaremos al finalizar, que sin más que agregar, no se olviden de dejar su buen like al finalizar el video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita y sobre todo dejar bien aseguradas las puertas de su hogar, porque esto es El Crepúsculo Amanecer 2. La película comienza con una pareja de abogados quienes se dirigen a sus hogares luego de un largo juicio. En el elevador escuchan un ruido proveniente de arriba. Al investigar se percatan que es el cuerpo de un hombre de mantenimiento, cuando de pronto son atacados por una colonia de murciélagos y asesinados en el acro, solo para luego mostrar que todo era parte de una película. Ahora seguimos la historia de Buck, quien este, mientras se encontraba mirando la televisión tranquilamente, observa las noticias que un viejo amigo y colega suyo, quien se encontraba en la cárcel, acaba de escapar. Luego de esto recibe una visita inesperada por parte del cheris Otis, quien cree que Luther se ha contactado con su viejo amigo y colega Buck, amenazándole que le diga algo al respecto. Aunque Buck no suelte ninguna respuesta, puesto que Luther no se ha contactado con él. Enseguida de que Otis se retira, recibe una llamada por parte de Luther, notificándole que él y su viejo equipo se reúnan para un nuevo ataque. Más tarde vemos a Buck reuniéndolo y convenciendo a sus viejos amigos que se unan al plan que Luther está tramando. Iniciando con CJ, un hombre viejo quien se gana la vida como payaso de rodeo. El segundo en reclutar es a Jesús, quien se gana la vida en pelea de perros ilegales. El tercero en reclutar es a Ray Bob, quien se gana la vida como guardia de seguridad y a quien le cuesta un poco convencerlo, pero al final lo hace luego de mencionar la cantidad de dinero que se llevarán si todo sale bien. Buck y los demás van hacia el motel El Coyote, lugar donde esperan y se reunirán con Luther. Mientras tanto Luther, quien se encontraba camino al lugar de reunión, es golpeado por un enorme murciélago, lo que hace que el auto se avería. Al bajar y ver el auto, recibe un tremendo susto por parte del murciélago, el cual termina rematándolo de un disparo. Lo que provoca que Luther continúe su camino a pie, llegando así al Titi Twister. Ya adentro le cuenta al bartender Machete acerca de su problema y al mencionar lo del murciélago, este se ofrece llevarlo al hotel una vez que termine su turno. Machete lo lleva hasta el lugar donde se ha llevado a cabo el accidente. Ya en el lugar Luther nota que el hombre se comienza a comportar de manera extraña y ver que se aleja hacia la oscuridad, cuando de pronto sale junto a un hombre todo herido, quien culpa a Luther por su estado, aunque este sin saber de que demonios habla, cuando de pronto muestran su verdadera forma atacando a Luther, quien se resiste y les da pelea, sin embargo termina mordido por uno de los vampiros. Mientras tanto Jesús, quien se encontraba descansando luego de acostarse con una chica, quien conoció en el motel, sin darse cuenta la mujer es atacada y asesinada por Luther ahora convertido en vampiro. Jesús se despierta e inmediatamente ve el charco de sangre proveniente del baño de donde sale Luther y luego de ver la horrible escena es atacado por Luther en forma de vampiro. Jesús se resguarda en el baño y sin darse cuenta que la chica se ha convertido también en vampiro, la ataca por la espalda. Mujer a la cual termina degollando y aprovechando para huir de ahí, no obstante es alcanzado y mordido por Luther. La recepcionista observa la escena, la cual huye horrorizada y en su intento por llamar a policía es asesinada por Luther. Ahora Luther quien se acaba de reunir con Buck y los demás le sugiere que su plan se lleve a cabo esta misma noche y aunque Buck sospecha un poco de su nuevo comportamiento, Luther alega que la recepcionista lo reconoció, aceptando esta respuesta y no dándole más importancia al asunto. Buck y los demás se dirigen hacia la frontera, mientras los policías llegan al hotel solo para observar la horrible escena de sangre. Ya una vez llegado al banco Bravo, Buck aún sigue con sus sospechas sobre el plan de Luther y su manera tan extraña de llevar a cabo todo, pero no tiene de otra que seguir el plan. Luther convertido en vampiro entra sin problemas al banco, asesinando a la guardia de seguridad. De esta manera los demás entran sin tantos problemas. Ya en la bóveda luego de quitar la alarma de seguridad, CJ lleva a cabo su magia para intentar abrir la caja fuerte. CJ mientras intenta abrir la caja fuerte, se percata la extraña reacción que tiene Luther luego de ver una cruz, lo que provoca que Luther muestra su forma de vampiro, atacando a CJ y convirtiéndolo también en un vampiro. Sin embargo, en el ataque provoca que la alarma se active, por lo que inmediatamente alerta a Buck y sugiere huir del lugar. Buck y Ray intentan huir del lugar, sin embargo es demasiado tarde y la policía los tiene completamente rodeados. El sheriff Otis intenta negociar y convencer a Buck que él hizo que el equipo se rindan, aunque Jesús arranca las líneas de comunicación en un ataque de ira. Mientras tanto Luther se percata que unos francotiradores se encuentran en la azotea. Inmediatamente se dirige a ellos en forma de murciélago a los cuales termina asesinando. De regreso con Buck, este nota que Jesús no se refleja en el espejo, atando cabos inmediatamente, luego de que empezaba a sospechar el extraño comportamiento por parte de Jesús y Luther. Buck apuntando con su arma a sus compañeros grita a Ray Buck que se aleja de ellos, Bustacora son vampiros y se encuentran en peligro, pero sin darse cuenta de que Ray Buck lo ataca en forma de vampiro. Los policías aprovechan el escándalo y arrojan el gas de homo dentro del banco, dejando indefenso y sin ver nada a Buck. Aunque este logra salir del banco, quien inmediatamente es arrestado, aunque este solo grita a Otis que no entren ahí. Otis hace caso omiso de sus gritos ordenando a las policías que entren, pero esos son asesinados nomás entrando. De pronto empieza a amanecer, pero para su mala suerte de ese día, parece el eclipse de sol. Por lo cual los vampiros aprovechan a salir con armas en mano, disparando y asesinando a los policías restantes. ¡Gracias! 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 Entre el trioteo, Otis le pide a Buck que le ayude a vencer a los vampiros. Buck acepta siempre y cuando le quiten las esposas, a lo que Otis se niega. Mientras tanto la massacre continúa, Otis luego de ver que no tiene otra opción deja libre a Buck. Ahora ellos tres se enfrentarán a los vampiros cara a cara. ¡Gracias! 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 Armados con sus escopetas en forma de cruz, se enfrentan a los vampiros. El último compañero de Otis es asesinado por la espalda por Ray Pop. Otis asesina a CJ atravesando su corazón con una estaca. Mientras tanto Buck asesina a Jesús. Mientras tanto Otis se enfrenta a Luther. Luego de ver que el eclipse se está terminando, corren hasta el auto con el dinero para huir, pero Luther es asesinado por Buck quien se encontraba esperándolos. Siendo Ray Pop el único con vida. Ray Pop intenta escapar nuevamente, pero Luther lo asesina usando el reflejo del sol en sus anteojos. Luego de que todo acabara y con las sirenas de la policía acercándose, Otis le comenta a Buck que en su estado actual no podrá detenerlo, viendo como Luther se aleja del lugar. Y esto fue Abierto hasta el Amanecer 2. ¿Qué les puedo decir? Una secuela que al niño le guardaba bastante cariño. La disfrutaba tanto y creía que era mejor que la primera. Tanto que por años lo que más se me quedó en la mente era el eclipse solar y la masacre final. Sin embargo, viéndola hoy en día es una secuela bastante mala, alejándose bastante del tono y la historia de la primera película. Tanto así, por lo único que lleva el título de Abierto hasta el Amanecer es debido a que aparece el bar Titi Twister, porque de ahí la historia toma otro rumbo. Es una lástima porque pudieron haber contado otra historia y situarla en otro bar, ya que en la primera película hay una parte donde varios murciélagos se dirigen a ese, dando a entender que están repartidos por varios lugares. Eso hubiera sido más interesante de explotar y explorar, puesto que se mostraría que hay más de un solo lugar así y más vampiros allá afuera. Pero en cambio, dan una historia totalmente ridícula, aunque soy consciente que la primera lo era. Sin embargo, esa película no se tomaba muy en serio y llegabas a aceptar y hasta disfrutar todo lo sucedido y más por ese cambio tan drástico entre la primera y segunda mitad de la película, que era un giro totalmente inesperado. Es debido a esto que en la segunda película uno ya sabe que esperarse, aunque su gran problema radica en que se quiere tomar todo en serio y no logras conectar como con la primera. Eso sí, no niego que los primeros 40 minutos de la película son lo más disfrutable, lleno de acción, sangre y muertes. Los efectos prácticos se siguen sintiendo igual de buenos que la primera cinta, aunque eso sí un poco cutres en algunos momentos, pero que sean decisiones quien viene a ver estas películas es lo que realmente espera ver. En conclusión, Abierto hasta el Amanecer 2 es una secuela más que digna. Eso sí, no se compara nada a la primera y no se volverá de culto como esa. Creo que muchos no recuerdan esa secuela ni la que le sigue, aunque también admito que tiene mejor ritmo y dinámica esta segunda parte. No se siente para nada lenta, las escenas están bien disfrutadas y hace que pase en un pestañeo. Es una película que no recomendaría, a lo mucho que ames la primera película y que disfrutes el cine cutre tanto como yo. Sinceramente, me gusta verla de vez en cuando y revivir viejos recuerdos. Ahora que ya he dicho todo, me gustaría leerlos a ustedes. ¿Qué piensan de esta cinta? ¿Acaso se acordaran de ella? ¿Sabían de su existencia? Déjenme allá abajo sus comentarios y yo los estaré leyendo. Y si les agrada este video y quieren que continúe con la tercera parte, háganmelo saber con su like y sus comentarios. Dicho todo eso, mi nombre es Jafet. Nos vemos hasta la próxima.